Y cada vez que vuelvo al lagar de la primilla, es como si el tiempo se detuviese y trajese al presente momentos olvidados, momentos guardados en el cajón de las cosas queridas. Es como volver a sumergirse en aquellas historias de los abuelos, que ya no están, embriagarse con el olor a vendimia o azahar, perfumarse el paladar con la frescura del vino en rama o la sobriedad del vino en bota. Volver al lagar de la primilla es como impregnarse la memoria con la cal de sus muros, corretear de nuevo por la sacristía, saltar de tinaja en tinaja y columpiarse suavemente en ese mar de viñedos y olivares, ese lugar en el que la roba tiene un significado diferente. Si para Machado su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla, para mí son recuerdos de un patio de Montilla. Ese patio donde sus gitanillas y geranios guardan celosos el verdadero lema del lagar. In vino veritas, en el vino está la verdad.